Chicos, como ustedes saben, estamos en fiebre mundialista y quiero ser la nueva directora técnica de la TAM, ¿qué les parece? Y para eso necesito de su ayuda, necesito que suban un video cantando un gol con mucha, pero mucha pasión, así con toda el alma y tienen que usar numeral Somos la TAM y también me tienen que mencionar a mí, arroba Jessica Borges 95 y a arroba Latam Airlines. Si gano, me podría llevar a 11 de ustedes a vivir un partido de fútbol por todo lo alto con la TAM. Estoy muy, muy emocionada y ya saben, espero esos goles así, por todo lo alto. ¡Gol!